Me siento como una estrella que hace millones de años luz No se iluminaba hasta que llegaste Miradita presumida, agarradita a mi vida Como tu insolencia en la sonrisa Tan nueva y transparente Me cogiste de la mano Y me llamaste a contentar a aquellos lugares donde nunca pensé que a tu lado podría ser distinto Y yo distraído por otros mundos más inciertos Hoy es mi día, puedo confiar, puedo descansar, puedo Caerme de espaldas a ver, que a la verinda tuya logro renovarme Que el sol aún ha parado ni un simple minuto Quiero mantenerme despierto al gozar, caerme de culo en este pez al reír Poder contarte maravillas de la vida, o las heridas consejeras que me dio el amor Quizás no sea un hombre de sueños, pero te juro de corazón Que todo lo que soy es porque yo solo quiero vivir esa pasión Deme ser primavera porque no concibo otro jardín Que el que creas con el avanzar de tus piedras Y siento como alma desnuda cuando desde mis ventanas observo que existe el cielo detrás de ti Al recostarme en la playa en tu regazo de este mío alcor Hoy es mi día, puedo confiar, puedo descansar, puedo Caerme de espaldas a ver, que a la verinda tuya logro renovarme Que el sol aún no ha parado ni un simple minuto Quiero mantenerme despierto al gozar, caerme de culo en este pez al reír Poder contaros maravillas de la vida, o las heridas consejeras que nos dio el amor Quizás mañana podremos sentirnos todos hermanados Puede que el amor se siebre desde adentro Quizás estemos satisfechos porque hay sensibilidad Empatía y afecto hacia todos Espero que nunca jamás nos sintamos resaltados En este municipio tan bello a la vez Quiero participar, hablar, tocarte Que me acompañes a obtenerte Amarnos como se nos parece Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, oh, oh No, no, no No, no, no